¡Aaah! ¡Se vino! ¡Venga, está aquí! ¡No, está aquí! ¡Era guacón! ¡Es que no me quiero llegar a caer! Si el agua llega, corre. ¿Cuál es que? ¿Esa es quieta? No, pero yo no quiero mirar porque me caigo. ¡Que caiga! ¡Que vaya hacia abajo! ¡Que vaya hacia abajo! ¡Esa es quieta! ¡Que el agua se vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a caer! Es como si el agua saliera. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡No tiene por qué caerte! ¡Vamos a caer! ¡Ve, mire! El agua sale, mire, y se vuelve más bueno ya. Pasa por encima. ¡Woohoo! ¡Qué rico! ¡Miren! ¡Ese masaje es gratis! ¡Vamos a caer! ¡Ay, es que se lleva la arena! ¡Yo me voy hundiendo! ¡No! ¡Usted va a hundir sin 2 metros! ¡Lo mismo! ¡Es que la arena se tiene que mover! ¡Ay, no! ¡Se vino una grande, mi amor! ¡Dájale, lájale! ¡Ay, ay! ¡Yo! ¡Está quieta! ¿Yo? ¡Ese es quieta! ¡No, mi amor! ¡No, no! ¡Se vino otra grande! ¡Uuuuh! ¡Se izquierda! ¡Yo me voy a que! ¡Se izquierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me voy a que! ¡No, no, no! ¡Mi chancla! ¡Mi chancla! ¡Mi chancla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo qué hu...